Hola, soy Maite y trabajo en Caritas en el Departamento de Administración. Estoy acompañada de un voluntario que me ayuda en las tareas y actualmente estamos revisando los proyectos de habilidades sociales para mujeres en riesgo de exclusión y también otro de conectados en el que alquilamos ordenadores para los niños del colegio. Estos proyectos están financiados por UNESPA, que es una agrupación de entidades aseguradoras y que gracias a ellos podemos ejecutar estos proyectos. Hola, soy Jesús, soy voluntario de Caritas. Ayudo a Maite en todo lo que puedo, dentro de mis conocimientos. Y ahora, con todo Maite, estamos revisando los proyectos. También revisamos la contabilidad y eso. Todo lo que nos mandan. Todo lo que nos... todo lo que podemos. ¿Os puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. ¿Tenéis mucha tarea aquí en Jaca? Es una ciudad muy manejable, hay mucha pobreza. La verdad es que hay muchas necesidades y últimamente se están acrecentando con la llegada de inmigrantes y también la sucesión de varias crisis que llevamos desde la COVID a la situación actual que hay ahora por Ucrania y todo lo demás. Tarea hay mucha. Los proyectos hay que justificarlos todos, hay que estudiarlos todos y hay que buscar su financiación. Eso lleva mucha, mucha tarea. Pues muchísimas gracias, no solamente a nivel personal, sino en nombre de todos esos beneficiarios vuestros, hermanos de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. De aquí a Teléfico hay un pequeño camino. Como si queréis. Luego lo edita... Lo edita.